Los efectivos de la Dinandro ingresaron a una vivienda acompañados del fiscal antidrogas en la zona de Pampa Yurat, en Aguaitía, porque según el servicio de inteligencia había insumos químicos. En la vivienda encontraron más de media tonelada de insumos químicos para la elaboración de la droga, como acetona, ácido sulfúrico y ácido muriático. Además encontraron los moldes para elaborar los ladrillos de droga, más 16 kilos y medio de pasta básica de cocaína. La droga, los insumos químicos y un automóvil fueron traídos a la base de Pucalpa. Pero cuando revisaban el automóvil, los efectivos de la Dinandro se dieron con la sorpresa que en los estribos y debajo de los asientos había unos paquetes camuflados. De inmediato procedieron a desarmar el vehículo, encontrando 35 paquetes más de droga, detectándose 43 kilos y medio de pasta básica y 9 kilos y medio de clorhidrato de cocaína. Hemos estado trabajando con información de inteligencia y en horas de la mañana hemos intervenido un ambiente, un inmueble en Pampayura, que queda esto de pertenencia a Huaitía. En el lugar hemos encontrado gran cantidad de insumos químicos, más de media tonelada de insumos químicos. Hemos encontrado también 16 kilos y medio de droga, de pasta básica lavada. Y también en el lugar incautamos un vehículo, un automóvil rojo Volváen, que lo trasladamos hacia nuestra base. Como todo trabajo, efectuamos el registro correspondiente en la cual se ubicó una caleta, una caleta donde se estaba trasladando gran cantidad de droga. La persona que se le ubica con gran cantidad de droga, cuando se ubica con un solo kilo de droga o más, mínimo 7 a 10 años se va a ir a la cárcel. Ellos no deben malograr su vida. Entonces deben pensar en su familia y deben pensar que hay mucha gente que se gana honradamente la vida y no meterse en estas cosas que al fin y al cabo no nos lleva nada sino a la cárcel. Esta droga tenía como destino la ciudad de Lima, desde donde la transportan hasta el Ecuador para ser llevada luego a países asiáticos.